La verdad que feliz, feliz por el rendimiento del equipo, fue un partido duro, pero prácticamente no hemos recibido tiros al arco, salvo un error de salida, que tampoco terminó un tiro al arco y una pelota parada. Segundo tiempo, no hubo situaciones, nosotros sí hicimos un gol, generamos otras tres o cuatro muy claras, destaco el esfuerzo de los jugadores, no me olvido qué hice el miércoles, el sábado después del partido, que nos fuimos en un viaje de siete horas y media a Ceiba y nos volvimos al otro día otra vez y hoy estaban acá corriendo y dejando el alma para ese lugar. Así que es muy valorable lo que han hecho, me parece que han jugado un partido muy bueno contra un gran rival y parece que el resultado fue justo, no sé si todos lo vieron igual, pero creo que hicimos las cosas totalmente mejor que rival. Yo creo que nosotros tuvimos un problema en el inicio del campeonato con la lesión de los jugadores de arriba, es decir, teníamos a Benguché a un 20%, Jerry a un 20% y Arboleda afuera y eso tuvo que ver con el inicio del bajón y de quedarnos afuera de la Copa. Bueno, ese día, antes de jugar con Lobos, estábamos a 12 puntos en España. Bueno, hoy estamos después de 8 o 9 partidos, 2 puntos arriba, así que hemos hecho un campañón y bueno, y hemos ganado también un clásico que era importante, que había que ganarlo sobre todo para distanciarnos del tercer lugar y poder soñar con llegar a una semifinal y evitar jugar esos partidos de cuarto de final que son desgastantes.